Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el Miss Venezuela 2017. Nuestro querido zar de la belleza, Osmel Sousa, presentó a las 24 candidatas que participarán en esta edición. Este viernes, primero de septiembre, en una edición especial de portadas, Osmel Sousa, presidente de la organización Miss Venezuela, dio a conocer las 24 candidatas seleccionadas para competir en el Miss Venezuela 2017, que se realizará el próximo 9 de noviembre. Luego que 187 jóvenes visitaran la Quinta Rosada, fueron preseleccionadas 40 señoritas que no solo destacaron por su belleza, sino también por su preparación, talento y sensibilidad social. El zar de la belleza tuvo la tarea de presentar oficialmente las 24 finalistas y el panel desarmó la tramoya. Aprovechó para indagar más sobre sus vidas, conocer sus personalidades y aspiraciones. A partir de ahora, ellas comenzarán los entrenamientos y las clases con el staff de la organización y nosotros estaremos muy pendientes de todos los preparativos rumbo a la noche más linda del año. Seguimos con más noticias. Después de 15 años de carrera musical, Don Omar anunció que se retira de los escenarios. En un comunicado emitido por la compañía que representa al cantante, se informó que Don Omar se despide de los escenarios con una gira que lleva por nombre Forever King The Last Tour, la cual comenzará en Puerto Rico. También se pudo conocer que el reguetonero pidió que las entradas tuvieran un costo muy bajo por la situación que atraviesa el país. Él quiere regalarle a su público la oportunidad de estar juntos en esta serie de conciertos muy significativos. Asimismo, no se conocen las razones que motivaron al intérprete a detener su carrera. Es el turno de Madonna. Ella se mudará a Lisboa para que su hijo mayor entre en un equipo de fútbol. La prensa local precisó que la reina del pop eligió vivir en la capital portuguesa para que Dave Ibanda, su hijo mayor, se incorpore al centro de formación del Benfica. Tras haber pasado una prueba en primavera, el chico forma parte de las categorías jóvenes del club y vivirá en la academia hasta que empiecen las clases en el Liceo Francés de Lisboa. Recordemos que Madonna es la primera fanática de David y siempre comparte por sus redes sociales la pasión de él por el fútbol. Seguimos con Kim Kardashian y el penoso secreto que reveló. La socialité estuvo en una entrevista con Ryan Seacrest y confesó que a su hija Noor no le agrada a su hermano Saint. Kim dijo que pensó que ella por ser la mayor estaría acostumbrándose al pequeño y que solo sería una etapa, pero que realmente le preocupa porque sigue siendo así. Contó que Noor prefiere actividades sin niños y que Saint le gusta imitarla, entonces en ocasiones ella se siente muy mal por sus hijos. Cerramos con Miley Cyrus, quien ya no es una persona explosiva. Con la llegada de su nuevo disco, Miley se está mostrando más serena y en armonía. Sus letras también reflejan madurez y la búsqueda de un lugar feliz. El sencillo Younger Now da a entender que está en un proceso de crecer y abrazar su pasado. Ella aseguró que no se arrepiente de todas las etapas por las que pasó y que está a gusto porque todo eso forma parte de su vida. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión.